¿Qué es el equilibrio de Nash? John Nash es un matemático que nació en el 28, que estudió e investigó en Princeton y entre cuyas aportaciones la más conocida es el equilibrio de Nash. Su vida tiene anécdotas curiosas como la carta de recomendación que tuvo que decía poco más que este hombre es un genio matemático. Desgraciadamente sufrió de esquizofrenia paranoide aunque luego fue mejorando de su enfermedad. Le concedieron el Nobel, tan tarde como en el 94 y seguro que a todos os suena por una película que hicieron basada en su vida, Una mente maravillosa en la que explican el equilibrio de Nash con algo que no es un equilibrio de Nash pero bueno, la película está bastante bien, le dieron el Oscar, aunque se toma ciertas licencias narrativas. Desgraciadamente murió hace solo un par de años, a los 84 años me parece pero no fue por mayor, fue por un accidente de coche junto a su mujer. Imaginaos una situación en la que deseáis salir de fiesta con un amigo vuestro pero no podéis comunicaros con él y tenéis que tomar a la vez una decisión sobre si salir o no salir. Si ambos decidís salir, pues lo pasáis genial y ambos ganáis 5, tenéis una utilidad de 5, ¿vale? Si ambos os quedáis en casa, pues bueno, os quedáis como estabais y obtenéis cero. Y si uno sale y el otro no, esa persona que sale se encontrará saliendo solo, lo cual es un poco triste y deprimente así que digamos que pierde una utilidad de 2, ¿vale? Obtiene menos 2. Si no entiendes bien esta representación, mírate este vídeo primero y luego volve. Pues el equilibrio de Nash es un concepto de solución que se basa en dos supuestos. El primero es que las personas son racionales, he entendido esto como que son personas que maximizan su utilidad y que son capaces para hacerlo, de hacer cualquier cálculo necesario sin ningún tipo de problema. El segundo requisito es que esa racionalidad es de conocimiento común. Es decir, no solo ambos jugadores son racionales, sino que ambos saben que el otro jugador es racional y ambos saben que el otro jugador sabe que ellos son racionales, etc. Ambos son racionales y es conocimiento común. Con estos supuestos solo hay dos posibles resultados posibles, que son los resultados en los que ambos salen y el resultado en el que ambos se quedan en casa. Vale, vale. Pensadlo de esta manera. Con el primer supuesto, digamos que si los jugadores son racionales, lo que van a hacer va a ser la mejor respuesta a lo que haga el otro, siempre. ¿Y qué es lo que creen que va a hacer el otro? Como hay conocimiento común de la racionalidad, saben que el otro también es racional y por tanto también va a hacer mejor respuesta. Así que digamos que el equilibrio de Nash son aquellos resultados del juego en los cuales los jugadores hacen mejor respuesta a la mejor respuesta. En nuestro ejemplo, si el otro amigo sale, lo mejor que podemos hacer es salir también. Si el otro amigo sale, nuestra mejor respuesta es también salir, porque obtenemos 5 en vez de 0 si nos quedáramos en casa y es mejor. Y si nuestro amigo se queda en casa, lo mejor que podemos hacer es quedarnos también, porque no vamos a hacer eso de hacer el parguelas saliendo solos y tener esa desutilidad de 2, ¿no? Obtener menos 2, es mejor tener 0. Otra forma sencilla y que me gusta mucho de pensar en ello, es que un equilibrio de Nash son aquellas situaciones donde ningún jugador se arrepiente de la decisión que ha tomado cuando observa el final del juego. Si ambos salen, ninguno hubiera preferido hacer otra cosa de forma individual, no querría cambiar su decisión de forma individual. Lo mismo si ambos se quedan en casa. Sin embargo, en los resultados donde uno sale y otro no, el que sale hubiera preferido quedarse en casa antes que andar por ahí solo. Y el que se queda en casa hubiera preferido salir y pasárselo bien con su amigo. Con lo cual estos resultados no pueden ser equilibrios de Nash, ya que hay un arrepentimiento que implica que no es la mejor respuesta a lo que ha hecho el otro. Aquí hay que tener cuidado. Recordemos este juego secuencial que expliqué en este vídeo al que he referido antes. Os lo recuerdo rápido. Este juego consiste en un mercado en el que hay una empresa que está ganando 2. Otra empresa nueva tiene que decidir si entra en el mercado o si no entra en el mercado. Si no entra en el mercado, esta empresa nueva gana cero, se queda como está y la empresa que ya está en el mercado obtiene los dos. Sin embargo, si la empresa decide entrar, la empresa que ya está en el mercado tiene dos opciones. Puede o bien acomodar su entrada y repartir esos dos de beneficio que hay, uno para cada uno, o bien puede elegir ser agresiva y luchar. Contraían precios y promociones con lo cual ambas perderán uno. Imaginad que la estrategia que toma la que ya está en el mercado es luchar y la estrategia que toma la nueva es no entrar. Esto es un equilibrio de NAS ya que ninguna empresa de las dos va a ganar más por cambiar la decisión que ella ha tomado. Están haciendo una mejor respuesta a lo que hace el otro. Si la empresa nueva cambia y entra, va a obtener menos uno, con lo cual no querrá hacer eso. Y si la empresa que ya estaba cambia, no va a cambiar su pago, con lo cual es un equilibrio de NAS. Una mejor respuesta, una mejor respuesta. Sin embargo, si os fijáis, si la empresa nueva decidiera entrar, nadie se va a creer que la empresa que ya estaba va a elegir luchar en precios. ¿Por qué va a perder uno cuando podría ganarlo? Esto es lo que se llama una amenaza no creíble. Y para evitarlo, en juegos secuenciales usamos el concepto que se llama equilibrio de NAS perfecto en subjuegos. El concepto es el mismo que equilibrio de NAS, pero debe cumplirse en todos y cada uno de los subjuegos. ¿Qué es un subjuego? Es simplemente un cachito final del juego, es decir, cortar el juego y mirar solo esa parte. Si miramos el subjuego que hay aquí abajo, si la empresa que ya está fuera racional, una vez que la otra entra, lo que haría sería acomodarla, ya que va a ser mejor para ella misma. Con lo cual, este equilibrio que tenemos aquí, que es en el que la primera empresa entra y la segunda empresa que ya estaba lo acomoda, es un equilibrio de NAS perfecto en subjuegos. En el sentido que es un equilibrio de NAS en el juego entero y también es un equilibrio de NAS en el subjuego. Espero que no haya sido confuso explicarlo en tan poco tiempo, si hay alguna duda me podéis preguntar lo que sea. A partir de ahora sí que empezaré a mostrar en nuevos vídeos algunos de los juegos más clásicos y algunos de mis favoritos, en los que veréis lo irracional que puede llegar a ser el equilibrio de NAS. Si no queréis perderlo, pues suscribíos o estad atentos. Chao. Atención, el profeta habló del milagro del creador, seguirá la revelación por simple superstición.